Cebollitas Cebollitas Cebollitas, si Este es el primer disco del año 1997 Que se llama Cebollitas Bueno, acá tenemos todo el elenco Axel, Estela, Coqui Esta que no se como, Luciana Fede, Vero El Colo, Robertito Andrea Gaston Carmencita Bocha, Vicky, Diego Gamusa Irina Bueno, la hija de Dios Maru de Cebollitas Tomas, Rata Y esta mina se llamaba Cristina Me acuerdo de todos los nombres Y no los leímos antes Hay que acordarse Acá tenemos el tracklist Para otros que después averiguan por internet Canción de Cebollitas Que Bolu La canción más conocida del disco Todas las canciones compuesta por Cris Morena Gol de Corazón, Amigos No Puedo Ser Tu Amiga 25 de Mayo, que era el club 25 de Mayo, el club En el vestuario del club Que es también muy conocida Todas las canciones tienen videoclips Tranzar Salir Segundos Que es el hit del disco Y Canción de Cebollitas Karaoke Editado por RCA Cuando todavía estaba RCA acá Y estaba disco BMG Licencia de Telefé Falta de Alfonso Si, porque era del segundo año El disco está muy bueno En forma de pelota Con los colores de cebollitas Bueno, este es el librito Acá están los personajes con los nombres Si, que no los vamos a repetir Letras de las canciones Las letras de las canciones Todo como si fuera una cancha Divina Todas escritas por Cris Morena Las canciones Acá están Todos los temas compuestos ¿Por quién papi? Por Cristina de Giacomi Y Carlos Nilsson Y arreglos Gerardo Bardellín Y trae la canción de Cebollitas Karaoke Si, ya lo nombramos Bueno, este es el primer disco Y editaron en la segunda temporada Un segundo disco en el año 1998 Llamado Cebollitas Vamos, vamos Volumen 2 Vamos, vamos Cebollitas igual Era el año del mundial Por eso Acá tenemos un diseño con Y tenemos los chicos nuevos del elenco Que este es Hipólito Este es Sammy Emiliano Ramiro Este, no me acuerdo el nombre Este es Pipo Y este ¿Cómo se llamaba? Jonathan Que era de los Power Y después pasó a ser Cebollitas Acá como vemos Cebollitas se volvió más machista Porque no están las mujeres La parte de atrás del disco Peor que el otro Pero tiene muchas buenas canciones Tiene el campeón mundial Rap del asqueroso Gamusa Que era el tema hit Dame pelota El segundo tema del colo Vamos, vamos El baile del jueguito También era un hit Inseparable Inseparable Alfonso Que era la pelicula La canción del villano Gran villano Soy tu fan es el mejor tema de todos Y la última referida Elina y Fede Pará, en este disco Cris no hizo las canciones Hizo un par de canciones Hizo un par de canciones Solo Gamusa, no? Solo Gamusa es de Cris Y que otra cosa va a decir? Ah, Enrique Torres era el productor del programa ¿Enrique Torres? ¿Si? Bueno, tratos que no Bueno, el diseño interior del disco Acá sacamos el disco Gol Es como que en la segunda temporada Se ve que recién metieron al gol La segunda temporada como que decayó un poco Se repetían mucho las historias Fue muy larga Carlos Moreno salió del programa Fue muy larga Si, murió ¿Cómo se llamaba? Lucero Don Lucero Cuando murió Don Lucero Tremendo momento en la televisión Bueno, acá aparecen las chicas recién Con los nombres Me gusta más el diseño igual este Si Que al pedo dijiste los nombres antes Porque acá los teníamos Bueno, a ver, vas a ver que no erró ninguno Bueno, también están las chicas nuevas Que es esta Nati Que es la de la TV pública Ah, aclaremos que Vero Y Maru Hacen los mismos personajes que hacían en Chiquititas Que en el 97 En realidad en el 96 A finales del 96 Dejan Chiquititas para pasarse A Cebollitas Y hacen de los mismos personajes Algo inédito ¿Cómo es? Un spin-off de la televisión argentina Claro, Cebollitas era un spin-off Básicamente de chiquititas Tenemos este pibe que era Felipe Que no me acuerdo el nombre Esta otra que es Yasmina Que creo que eran hermanos Ah, no, esta es hermana de Pipo Que está... Acá Que cantaba a mamá de pelota No Y casi todas las mujeres están juntas Esta era... No, no eran hermanos Eran novios Pipo y Yasmina Bueno, sí, muchos no Y acá está la arreglada Y bueno, Dalma al medio La casualidad Para vender básicamente Porque Maradona vendía Acá tenemos las lyrics Las letras, perdón Todas desordenadas Muy raro Pero bueno El baile del jueguito Fue el hit de esa temporada Inseparables Y el baile del jueguito Era... Siempre fija en todos los programas No, no, no Alonso, cara de sonso Alonso Era la que más disfruté Dame pelota No aguanto más Dame pelota Tomatelas No me acuerdo qué decía Pásamela Pásamela Después hay una edición En esta temporada Fue tan larga Que también entraron Chicos nuevos Que no están en el disco Porque fueron... Entrando después Porque si va a ser Una tercera temporada Pero... Murió Dulce Y Carmen Barbieri Se fue... Era la del Buffet, no? Si Era la madre del Colo No, la madre de Bocha No, la madre de Bocha Era la vieja esta Bueno, hoy por hoy Sería la madre de Bocha Por lo gorda que está Gracias por ver el video Mecha 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 Compartan Denle like Y suscríbanse Y aparte, pará Una cosa Para que veas Como se repetían En las temporadas De las historias Eh... Los padres de Bocha Tenían almacén ¿No? Si, bueno El Colo resultó Que era Medio hermano De Gastón Pero en la segunda temporada Hicieron lo mismo Con Bocha Y con Pipo La misma historia Como Corador Si Así que bueno Por eso fue destinado Al cierre definitivo De la historia Y pasaron a América Eh... Tratando de hacer cancheritos Pero no funcionó Porque bueno América no era muy... Si no tenías cable No se veía Bueno Denle like Suscríbanse Para más unboxing También falta el disco De navidad de cebollitas Pero son villancicos Nunca lo pasaron en el programa Y venía con la revista Solo me lo trajo Así que no lo fuimos a ver Esta es la discografía De cebollitas